¡Hola! Muy buena gente, soy WorldBetXD chavales y seguimos con más FIFA 21 y seguimos con más festival de otoño chicos Hace poco, hoy mismo ya os he publicado en la guía completa un vídeo muy extenso con todas las tablas, todas las filtraciones, todos los jugadores Pero hoy vamos a hablar solamente y específicamente de algunos combos que me han parecido bastante interesantes Combos para gente que tenga algo de gemas y quiera mezclar ligas y gente que quiera maximizar sus recompensas O sacar el máximo número de jugadores y también importante intentar sacar el máximo número para tener los máximos números de Ultimate Transfers ¿Vale? Que no sabemos aún que han 28 días, no sabemos que jugadores saldrán, no sabemos si nos valdrán Pero chicos, yo creo que es un muy buen evento para sacar jugadores para meterlos en nuestros equipos ¿Vale? Si pensamos en sacar muchos jugadores para venderlos, yo creo que el profit no será muy bueno Porque hay muchas combinaciones, muchos puntos, hay mucha parte de rankear donde vamos a conseguir puntos extras Y seguramente todos los jugadores van a estar bastante, bastante baratos Incluido los dos jefazos que tenemos aquí, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo Bueno, vamos por faena chicos y vamos con la tabla que os he puesto también por Twitter chicos De Nakata que siempre es muy gráfico, se entiende muy bien y vamos a repasarla para que vosotros lo entendáis aún mejor ¿Vale? Fijaros que de los 70 y pico mil puntos que habíamos pasado de ayer Pasamos ya a los posibles 81.950 ¿Vale? Aquí entra en juego, vuelvo a repetir Todos los puntos y fichas que puedas sacar rankeando cuando se active la semana que viene jueves El equipo del miedo ¿Vale? También hay posibilidad de sacar algunos puntos extras en Día de Muertos ¿Vale? Hay unas recompensas aparte de dos jugadores, recuerdo que será igual que el modo de locura que teníamos en RetroStars Y sí que es verdad que en esas recompensas tenemos una serie de limitaciones pero también deberíamos conseguir Esas recompensas para llegar a ese ansiado 81.950 que nos permite hacer diferentes combinaciones ¿Vale? Aquí en azul tenéis los puntos sumados si compráis el pase que tenemos activo ahora mismo ¿Vale? El Transfer Pass podríamos llegar hasta 95.950 puntos Y si compramos el siguiente pase que está confirmado, en la guía tenéis todas las recompensas Lo único que conocemos es el precio pero se supone que valdrá exactamente lo mismo Podríamos llegar a más de 100.000 puntos marcado en lila ¿Vale? Pero para la gente que no va a comprar pase, para la gente pensando free to play totalmente gratis ¿Qué podemos conseguir? Pues lo que ya os he contado en la guía ¿Vale? Lo volvemos a repasar Todos los jugadores del camino de una liga principal Es decir, serían los dos de 98, los dos de 102, los dos de 105 y los dos jugadores de 109 ¿Vale? Aparte, podríamos sacar dos de los tres maestros Si pensamos en la Premier, por ejemplo, podríamos sacar a Varane y a Grealish O a Lukaku y a Grealish ¿Vale? Dos de estos Y aparte, llegarías para conseguir a uno de los dos jefazos, como digo yo Que sería Lionel Messi o Cristiano Ronaldo ¿Vale? Luego nos vamos a un combo que a mí me parece bastante interesante Porque dos paquetes de 2500 gemas, o sea, 5000 gemas Lo puede tener todo el mundo ¿Vale? Entiendo yo que sería gastando los paquetes normales de 2500 gemas Que te dan 500 puntos, o bueno, 1000 puntos extras Serían en total de puntos de transferencia Lo que podríamos hacer es llegar a los tres maestros ¿Vale? Vuelvo a repetir, nos llevaríamos, en lugar de los dos de 98 Nos llevaríamos solo a uno de los de 98 Yo creo que perdemos muy poco Porque seguramente ninguno de estos jugadores los vamos a usar Y valdrán tirados de precio Los dos de 102, los dos de 105, los dos de 109 Y luego podríamos sacar a uno de los del final del camino Tendríamos que llegar al final del camino Que son aleatorios Que te puede tocar mínimo un 101 a un 109 Y aparte te llevarías a los tres maestros Pienso en la Premier, pero podría ser cualquiera ¿Vale? Donnarumma, Sergio Ramos, etcétera, etcétera O Varane, Grilish y Lukaku Y aparte Lionel Messi o Cristiano Ronaldo Creo que es muy buen combo, muy buena elección Vamos ahora para la gente que va o tiene intención de comprar en algún pase O los dos pases ¿Vale? Si compramos el que hay actualmente Podemos hacer los dos de 98, dos de 102, dos de 105, dos de 109 Todo el camino entero de una liga Más uno de 101 a 109 del final del camino Más los tres jugadores Más Messi y Cristiano Ronaldo Fijaros que la única diferencia es que podríamos sacar a otro de 98 El camino entero Ganaríamos algo más de puntos ultimate ¿Vale? Tampoco es mucha diferencia para el precio que tiene Pero si compramos los dos pases chicos Aquí sí que si te gastas estos 40 supuestos euros, 40 dólares Lo que valga vuestros países Sí que podríamos llegar a conseguir cosas más tochas ¿Vale? Dos de 28, dos de 102, dos de 105, dos de 109 Camino entero de una liga Uno de 101 a 109 ¿Vale? Del final del camino Los tres maestros Messi y Cristiano Y aparte te daría con los puntos extras para llegar al icono prime de Luis Figo Os vuelvo a poner por pantalla lo que va a salir en el pase gratis Y el pase premium del festival de luces que aún no ha salido se va a desbloquear ¿Vale? Está a War, está Lampard Que también te lo llevarías por el camino Por si queréis hacer las dos ofertas Llevaríais a Lampard y a Figo ¿Vale? Y a War Pero aparte todos los puntos que te vas a llevar Más los puntos de gratis Estos hay que contarlos para los free to play Y estos para la última opción que acabo de nombrar Vamos ahora con otra opción que también me parece bastante interesante Y es la que me ha pasado mi compañero de liga Javier Así que le agradezco que me haya hecho esta tablita Contamos también con los 81.950 puntos que acabamos de nombrar para los otros combos ¿Vale? En total el camino fijaros que está marcado en verde todo lo que tendríamos que llegar a conseguir Más los amarillos que son las recompensas de los jugadores En total todo este camino que os estoy mostrando son 81.520 Así que teóricamente lo podríamos llegar a hacer Por cierto algo que no os he comentado antes y que es importante ¿Vale? Para sacar estos 81.950 puntos ¿Vale? Contamos en que debemos quedar en las tablas de clasificación del grito, del equipo del miedo O del scrim team como queráis llamarlo Quedar mínimo en todas las tablas entre el 10% ¿Vale? Yo creo que es bastante, bastante asequible para la gente que juega habitualmente ¿Vale? En las 5 tablas quedar entre el 10% Aquí está escrito y marcado ¿Vale? Y bueno Las recompensas que nos llevaríamos Pues haríamos los 2 jugadores de 98 Los 2 jugadores de 105 Perdón, los 2 de 102 Los 2 de 105 que valen 150 puntos En lugar de sacar a los 2 jugadores de 109 Fijaos que solo está marcado un camino de los 2 Nos llevaríamos a 1 de los 2 109 Y finalmente llegaríamos al final del camino Y lo reclamaríamos 3 veces el último punto ¿Vale? Entonces, podríamos tener mínimo 3 jugadores de 109 más Bueno, no, porque es poca suerte ¿No? Y no hay tantos Irían de 101 a 109 Suerte, eso es suerte Nos llevaríamos los 3 maestros Por ejemplo, Premier, Varane, Grealish y Lukaku Y aparte chicos, nos llevaríamos 600 puntos Ultimate Que no están nada, nada mal ¿Vale? De los contratos, fijaos aquí, en total 1825 Creo que está bastante bien Es un combo para ir solo por una liga ¿Vale? Sacar todos los 2 jugadores laterales menos el de 109 Sacar los 3 jugadores de la caja final Y sobre todo, hacer todas las misiones del pase Y hacer todos los partidos diarios ¿Vale? Básicamente es lo que tenéis que hacer para hacer Creo que para los free to play Aparte del primero que os he puesto en la primera tabla de Nakata Creo que también es muy buena opción Nos quitamos un 109 Pero conseguimos a los 3 maestros Y nos la jugamos a suertes A ver si sacamos esos 3 jugadores Que seguramente esos 3 incluso valgan Alguno con menos media Valga más dinero en el mercado que otros Porque no todo el mundo va a llegar al final Y va a conseguir jugadores de los de la ruleta Del camino principal Y por último chicos Os quería comentar uno de los combos Para toda esa gente que tenga 20.000 gemas o más ¿Vale? A partir de 20.000 gemas o más Yo considero que se pueden hacer O llegar a hacer alguna combinación Interesante entre diferentes ligas ¿Vale? Gente que me está diciendo conseguir Diferentes maestros de diferentes ligas Lo veo realmente complicado Tendrías que rankear muy bien y tal ¿Vale? Pero para toda esa gente que tenga 20.000 gemas o más Incluso comprando también algún pase ¿Vale? Podéis llegar a hacer esta combinación Que os voy a poner por pantalla ¿Vale? De una liga os llevaríais A un maestro de 111 ¿Vale? A un maestro de 109 ¿Vale? El más grande y el más pequeño De los tres que hay Dos jugadores de 105 Dos jugadores de 102 Y los dos jugadores de 98 Y de la otra liga Nos llevaríamos Al maestro de 109 Al pequeñito de uno Por ejemplo Varane de una Y de la otra liga Nos llevaríamos a Depaul Y a Alaba ¿Vale? Y aparte de esa liga Donde conseguimos a Varane Nos llevamos a los dos jugadores de 98 Y a los dos jugadores de 102 Vamos a hacer un ejemplo Para que lo entendáis mejor ¿Vale? Vamos a la Premier League ¿Vale? Imaginaos que es una de las ligas Y nosotros queremos a Rafael Varane ¿Vale? Pues vamos a por Varane Lo vamos a conseguir Pero para conseguir a Varane Tenemos que sacar A los dos jugadores de 98 En este caso Perrault y Ibiza Y a los dos jugadores de 102 Shizoko y Inks ¿Vale? Entonces cambiamos de liga ¿Cuál es la segunda liga? Que escogemos con todos los puntos Y las 20.000 gemas ¿Vale? 20.000 gemas me refiero a que tenéis que comprar Los pads de 2.500 ¿Vale? Pues nos iríamos a la otra liga Que hemos escogido Que en este caso es Liga Santander Y nuestro objetivo es conseguir A Alaba Y a Rodrigo Depaul ¿Vale? Pues ¿Qué tenemos que sacar Aquí por el camino? Sacamos a los dos de 98 A los dos de 102 Sacamos a los dos de 105 Y con esto ya llegaríamos a conseguir A los maestros que os he dicho Si en el caso que también hemos comprado Uno de los dos pases Podríamos llegar a cambiar Al 109 de esta segunda liga Por un 110 En este caso Alaba de Pai Más Varane Más todos los jugadores que os he dicho Y sería hacer lo mismo Canjear los de 98 Los de 102 Los de 105 Y luego tirar recto Hasta el final Y aparte chicos Nos llevaríamos también Con este combo A Lionel Messi O a Cristiano A uno de los dos Es un combo un poco más complicado ¿Vale? Pero para hacer diferentes ligas Si veo que van saliendo Cosas más interesantes Ya iremos haciendo más vídeos Pero yo creo que Los combos más interesantes Para la gente free to play Y para la gente que va a comprar Algunos de los dos pases Yo creo que los hemos nombrado En este vídeo Y el camino también más fácil Para conseguir a Luis Figo Si es el caso que nos interesa Tema fichas chicos Para la ruleta Comentaros una cosa Con la actualización de puntos ¿Vale? Subimos a 9800 Que sería lo que podíamos conseguir Totalmente gratis Con el pase Nos iríamos a estas 11.000 Y con la compra de los dos pases A 11.900 puntos Como ya os he dicho Cruyff es el más difícil de conseguir Tendríamos que tener 127.500 gemas Y fijaros que gratis Llegamos a lo que os he dicho A los 5.000 puntos Y con uno o dos pases O sea Comprar los dos pases No significa llegar A los 15.000 puntos Y sacar los 5.000.000 extra Así que máximo máximo Con los pases Uno o dos Comprados nos quedamos En estos 10.000 puntos Y ya para acabar chicos ¿De dónde salen los 81.950 puntos? Pues de aquí ¿Vale? 57.750 de los partidos De los pases 4.500 Si compras el pase premium 14.000 ¿Vale? De la ventana de traspasos 4.200 puntos Sobre todo Del día de muertos Chicos Que ya os he dicho Que hay puntos En la primera semana Y la segunda semana Con límites diferentes Los tenemos que contar Comprar todos O gastar los puntos ahí ¿Vale? Pues podríamos llegar A conseguir máximo 5.000 puntos más Luego Del Scream Team Ha contado O hemos contado Una media De 3.750 ¿Vale? Mínimo te llevaría 750 Acabando último Máximo Te llevaría 5.000 Acabando primero Y lo mismo Con el pase De las luces ¿Vale? Gratis Contamos que nos llevamos 6.750 Y con el pase Pues 15.750 Y con las fichas Para la ruleta Chicos Exactamente lo mismo ¿De dónde salen Estas 9.800 Que hemos nombrado? ¿Vale? Pues salen diariamente 4.200 Del pase de transferencia Gratis 300 más Vuelvo a decir Del día de muertos También se pueden conseguir ¿Vale? Tienes una limitación De 5 Entonces máximo Podrías llegar a conseguir 500 Y del Scream Team Podrías Hemos fijado Un porcentaje O una media De 4.500 puntos ¿Vale? Mínimo Quedando último Te llevarías 2.500 Máximo 5.000 Y del pase Del festival de luces Te podrías llevar Gratis 300 Si compras el pase Premium 900 Chicos Pues yo creo que Ya tenéis más información Dos vídeos Hoy muy detallados Chicos Vuelvo a repetir Mucha calma No queráis hacer Y decidir Vuestros combos Ahora Porque quedan Muchos días Por delante Y no sabéis Cómo vais a acabar En la clasificación Si vais a poder Jugar todo O no Si vais a poder Conseguir todas Las ofertas Todos los jugadores Que queréis En el día de muertos Así que calma Chicos No hace falta No hace falta Decidir Ahora Es un proceso Lento Quedan muchos días ¿Vale? Sobre todo Lo que tenéis que hacer Es dejarme un buen like Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Chicos Un saludo a todos Chao Chao